Hola, mi nombre es Moisés, bienvenidos a Stretching. Con subsidio te cuenta que es importante estirar ya que esto reduce la tensión muscular. Para hoy necesitamos un tapete únicamente. Vamos a empezar, nos ponemos de lado y apoyamos las rodillas en el piso. Las rodillas están un poquito más amplias del ancho de la cadera. Vamos a dar un paso amplia hacia delante. Flexionamos la rodilla y la mano de la rodilla que está flexionada abraza el punto. La otra se apoya completamente en el piso, la palma de la mano. La cabeza está mirando hacia abajo, el abdomen está contraído. Muy bien, ahora apoyas la otra mano hacia el lado y liberas la punta del pie. Vas hacia atrás. Hay dos opciones, manos en el punto o manos dirigidas hacia la punta del pie. Bien, regresas hacia delante y desde abajo y hacia arriba tomas aire. Y exhalas. Ahora las manos van por dentro. Apoya las manos y regresas la pierna hacia atrás. Vamos ahora con un paso amplio con la pierna que nos falta. Con ella flexionada, manos en el muslo y mano contraria apoyada en el suelo. Recuerda, cabeza mirando hacia el piso, abdomen contraído y respirando suave. Ahora apoyas la otra mano. Pasas hacia atrás. Manos en el muslo o manos hacia la punta del pie. La cabeza entre los brazos. El pie de atrás tiene liberada la punta del pie. Bien, regresas hacia delante y desde abajo y hacia arriba tomas aire. exhalas apoyas las manos y la rodilla regresa hacia atrás entonces ahora apoyas las manos en el piso al ancho de los hombros y haces plancha vas a cruzar la pierna en diagonal liberas la punta del pie atrás y te sientas hacia atrás los codos van extendidos y la cabeza entre los brazos bien, aquí estamos estirando el glúteo regresas hacia atrás posición de plancha nuevamente y la rodilla que nos falta la cruzamos en diagonal nos sentamos hacia atrás la punta del pie está liberada cabeza entre los brazos respira suave muy bien regresas plancha nuevamente y ahora pierna hacia adelante luego la otra y desde abajo y hacia arriba tomas aire exhalas exhalas una vez más desde abajo y hacia arriba espalda erguida pecho afuera abdomen contraído haces el círculo y exhalas y exhalas muy bien esos estiramientos estuvieron concentrados en el tren inferior cuídate y cuida los tuyos que estirarte se encarga con subsidio y los los 3 2 3 4 1 4 3 Gracias.